48 niños de primaria y secundaria de diversos ejidos de Saltillo, General Cepeda y Parras de la Fuente fueron premiados por sus logros académicos por la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas a través de su programa de educación. En una sala de cine local, los pequeños con excelentes calificaciones disfrutaron del estreno de la semana El Hombre Araña y esta fue su reacción. En tanto, el dirigente en Coahuila de este organismo habló a él respecto. Un premio a su dedicación y esfuerzo y también a los padres de familia que a pesar de las condiciones económicas pese a las condiciones de infraestructura de las escuelas, han sido uno de los mejores altos promedios en Coahuila. Inclusive hay dos niños, tres niños del Pilar de Richardson desde el 28 de agosto que estuvieron compitiendo por la prueba enlace donde sacaron una de las más altas calificaciones a nivel estatal. En los rostros de los pequeños se dibujó una sonrisa, la mayoría de ellos no había disfrutado de una función de cine. Con la imagen de Miguel Cerda para RCG informó, Enrique Hurtado.